Esta radio nace en el año 2015, gracias al esfuerzo del Partido Comunista, y al inicio fue un medio orientado justamente a la agitación y propaganda, pero a medida que avanzaron los años empezamos a perfilar la radio para convertirnos primero en una cooperativa de trabajo y dedicarnos sobre todo a la comunicación social, a poder llevar los micrófonos de la radio a los diferentes sectores de la población que no estaban teniendo un medio que los pudiera representar o que pudieran utilizar para que sea su altavoz de las denuncias que tenían que hacer de las necesidades reales y emergentes que tenemos dentro de la ciudad de San Luis. Uno de los programas más importantes que tiene Radio Rebelde en este momento es Caminos Ancestrales, que es un programa que tiene la función de brindarle un altavoz y un micrófono a nuestros pueblos originarios que han sufrido históricamente y en la actualidad atropellos a sus derechos constitucionales y también a nuestro campesinado, que también sufre el látigo de los terratenientes que cada vez quieren quedarse con más de las porciones de tierra en donde ellos trabajan. También, por supuesto, tenemos nuestra línea editorial, que es un programa político en donde buscamos siempre darle pluralidad de voces y invitar a todos los espacios y a todas las organizaciones sociales para que puedan dar su opinión de los diferentes temas de la agenda de San Luis. Y tenemos una cartilla de programación local, tanto actual como histórica, que busca desvincular esta idea de la radio como aquella institución alejada de la gente y reconectarla con lo que es las necesidades reales de la población de San Luis y también de toda la Argentina, dado que tenemos una conexión streaming y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. A propósito, nuestra radio es la 104.1. Si ustedes viven en San Luis o en sus alrededores nos pueden escuchar, pero si no, pueden buscarnos en Instagram como arroba Radio Rebelde SL en donde tienen los links para nuestra app y para todos los que son nuestros programas diferidos y nuestras conexiones vía streaming. Hola, soy Claudia San Martín, soy tesorera de la cooperativa de trabajo Radio Rebelde, la radio del Che en San Luis, miembro de esa cooperativa. Y bueno, nuestra radio Rebelde es la réplica de la radio Rebelde que fundara el Che en plena revolución en Sierra Maestra para ordenar la tropa, pero también para comunicarse con los líderes que lo acompañaron en esa gesta y tomamos de esa radio lo artesanal y lo político también como una herramienta para poder aspirar a una revolución cultural a través de lo que hacemos en radio y cambiar los ejes de la comunicación hegemónica, esa es nuestra gran batalla. Apostamos a la comunicación popular porque creemos que son los sectores del pueblo los que más tienen para decir y apostamos a amplificar sus voces en primera persona desde el barrio, desde las unidades productivas, desde la fábrica, desde el campesinado... Gracias. 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 Gracias.